Este es un ejercicio muy sencillo, donde vamos a hacer muy pocas cuentas, y se basa en una propiedad que yo debí hacerla anotar en los ejercicios anteriores, en el ejercicio 1, pero la verdad que se me escapó. La propiedad es esta, el grado de un producto de dos polinomios, siempre es igual al grado de uno de ellos, más el grado del otro, los grados se suman en la multiplicación, si yo quiero hablar del grado de la suma de polinomios, eso es otra historia, esto no sé a qué es igual, mejor dicho, hay una propiedad para esto, pero no la voy a plantear ahora porque no me aporta nada, vamos a usar esto acá, miren, a mí me dicen que el grado de toda esta expresión, que es una multiplicación de p de x por x y por esto, es igual a 11, y que el grado de este es 5, bueno, ¿cuánto vale el grado de? Bueno, vamos a analizarlo paso a paso, grado de 1 más x cuadrado por q de x, esto es un polinomio, por x por p de x, todo esto es igual a 11. Como acá tengo una serie de multiplicaciones de polinomios, yo voy a decir que el grado de todo este producto es el grado de 1 más x cuadrado por q de x, más el grado de x, más el grado de p, que es mi incógnito. Muy bien, el grado de x es 1, el grado de p es la incógnita, y esto que tengo acá, yo sé que el grado de q es 5, me lo dan como dato, grado de q igual a 5, y acá tengo un producto, si esto es de grado 5 y esto es de grado 2, todo esto me queda de grado 7, que yo le sume 1, no me aporta nada. Un polinomio de grado 7 que yo le sume en la resta, un 1, u otro término con un grado menor a 7, no le quita ni le pone. Así que el grado de todo esto va a ser 7, 7, más 1, más el grado de p, debe ser igual a 12. Obviamente el grado de p es 3, lo que me falta para llegar a 11. No hay forma, insisto, en que, si esto es de grado 5, la multiplicación de un polinomio de grado 5 por 1 de grado 2, no sea 7. Y aunque yo le sume algo de menor grado, el grado no va a cambiar. Ahora, si yo me hubiera sumado acá x a la 8, o 20x a la 10, ahí sí me hubiera cambiado, porque el grado de una suma es el mayor de los grados, es menor o igual al mayor de los grados, ¿sí? Pero eso es una propiedad un poquito más rara, no es tan determinante como esta otra, como la que mencioné acá. Y ahí se acabó el ejercicio.